Música Información económica ante la Antioquia Noticias Las cervecerías artesanales se pusieron como reto para 2021 doblar su participación en el mercado y por extensión generar más empleo Hoy las cervecerías artesanales tienen el 0,5% del mercado colombiano La meta para 2021 es llegar al 1% lo que implicaría obviamente arañarles clientes a los gigantes de esta industria Pero los cálculos del gremio que las agrupa dicen que en los últimos tres años el consumo en Antioquia ha ido por buenos tiempos, por eso es optimista Hemos pasado de tener dos cervecerías artesanales, tres cervecerías hace 10 años a tener hoy 50 microempresas y nanocervecerías también en la ciudad En Medellín las cervecerías artesanales generan unos 150 empleos directos Personas que hacen el producto con dedicación especial, lo que influye en la calidad de la cerveza Los sabores son más intensos, son cervezas que tienen mucha más fuerza en el sabor, tienen más variedad de estilos Vengo a hacer la cerveza en esta planta, ellos me alquilan los equipos y yo saco mi producto con mi receta Con tres personas se pueden producir 250 litros de cerveza artesanal o 2000 de cerveza industrial En la primera los procesos no son automatizados y los equipos son más pequeños Gracias por ver el video Gracias.